Avances Valera Noticias El presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera, Nelson Monreal, solicitó al Gobierno Nacional agilice la entrega de dólares para el sector productivo venezolano, que se encuentra en franco declive frente a la crisis que vive el país de la cual no escapa el sector productivo trujillano. A cubrir lo que es la cesta básica cuando solo estamos terminando junio y la cifra de mayo es que la cesta básica alimentaria ronda los 35.000 bolívares, o sea, se necesitan casi cuatro sueldos mínimos para que una familia de cinco personas, niños y una familia con con dos padres puedan cubrir sus necesidades solamente alimenticias. Es algo que de verdad no nos preocupa. El Gobierno Nacional no toma las medidas adecuadas para que se incentive la producción nacional. ¿Cómo se incentiva la producción nacional? Conversando, hablando con los que de verdad tienen la solución en conjunto con el Gobierno, que son los empresarios. Vamos a seguir produciendo en Venezuela, denos las facilidades. Nosotros no estamos pidiendo más de lo inadecuado, no estamos pidiendo nada inadecuado. Estamos pidiendo solamente que nos den los dólares que nosotros compramos, porque hay que aclararlo, solo comprar los empresarios, no nos los regalan. Los empresarios están muy bajos. Ya estamos a mitad de año y de verdad que nos preocupa. Estamos cerrando empresas, muchas empresas inoperantes, muchas empresas que solamente están abiertas pagándole a los empleados y eso no nos preocupa. Tenemos que tomar las medidas ya urgentes. Para finalizar, Monreal ratificó la presencia del empresariado en la mesa del diálogo y acotó que es el Gobierno Nacional quien tiene la primera palabra en ese tema. Al igual que reiteró la invitación hecha por el presidente de Fede Cámaras, Jorge Roy, al presidente Nicolás Maduro a participar el venidero 15 de julio de la Asamblea Nacional de Fede Cámaras. Reporto para 20B, Walter Rotao, Valera Noticias. Para mayor información, visítanos en www.valeranoticias.com. Avance Valera Noticias es una producción para Ventelevisión. Reservados todos los derechos. Trujillo, Venezuela 2015.